Una pelota para su compañero que quiere dominarla, Iniesta. Sergi Roberto lleva la pelota a zona de peligro. Llega cortando bien y recupera. Atentos que si le llegan estas pelotas de costa se viene el gol. Gross. Iniesta. Messi. Levanta la bocha buscando... ¡Arquerazo por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Desde el... ¡Viene Cristiano! ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. ¡Gol! Esta jugada ha tenido una pinta formidable desde el arranque. Este córner lo han ejecutado de manera brillante. Importante la jugada, balón parado. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Este es Bonucci. aquí puede haber una oportunidad. Hazard que mete la pelota al espacio y tiene chance. Intentan sacar la pelota, no pueden hacerlo. ¡Golazo! Le queda todavía media hora al compromiso. Hernández. Gerard Piqué. Parejo. Cross. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Durandros! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que... No sé si es merecido, pero... Los goles son los que marcan la diferencia. Todos los que ha abierto Mario han sido mejores y ahora consiguen premio. Y eso que nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba y creo que solamente ellos creían en sí mismos. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Matuidi. Aplica la ley de la ventaja. Lionel Messi. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Luis Suárez. ¡Luisito Suárez para hacer de las suyas! Ha conseguido despejar la pelota. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la amarilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Le quedan pocas fichas por mover. Ahora lo hace desde el banco. Iniesta. Hernández. Tony Cruz. Parejo. La maneja Kroos. ¡Kroos! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Solo veinte minutos le están quedando este partido. Sin duda, falta de pique. Está listo el cambio. Está listo el cambio. Se va a hacer el movimiento. Tenía destino de arqueo esta pelota. Cristiano Ronaldo. Otra pelota que completa un compañero andado en efectivo hoy. y ni está. Y ni está. Ahí está Messi. Se le escapa la pelota después de la entrada. Uxmán. Y ahora que quiere meterse por la banda. Messi. Messi. Pega en el travesán y va adentro. El partido por ahora. 2 a 1. 2 a 1. Parejo. Gerard Piqué. Se acerca zona de ataque. y ni está. Es para pegarle. Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. El técnico que intenta remontar este marcador. Moviendo el banco. Le va a pegar el saludo. ¡Chantel 2! Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Baja la pelota de cabeza. La banda para Jordi Alba. Ojo que va pasada. Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiere le tiran un peluche. Jordi Alba. Le va a pegar Harry Kane. Es un lince enorme la tapada. Marito apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente. Lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Ahora Jordi Alba. Douglas Costa. Se van acercando. Vino en oportunidad clara. Canté. Messi. Diego. Parejo. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo. que bien que ha logrado meter la frente a esa pelota. Cristiano dirige el ataque. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Lo va a empatar ahora. Gol. Increíble. Gol. Gol. Increíble. Llega el gol del empate. Este gol nadie lo esperaba. Pero bueno, todavía queda tiempo para otro gol. Vamos a ver lo que pasa. Nos vamos a la... Nada para nadie después de 90 minutos. Parejos en todo. A ver si en el tiempo extra hay diferencia. Se acerca y crea peligro. Rafael Varane. Eden Hazard. Kanté. Blaise Matuidi. Diego. Messi. Lo dejaron solo. Agarraron mil espalas. Esta puede ser. Si llegan a la pelota, diría. Esta puede ser. Gran atajada. Pero sigue el juego. Messi. Entra en zona de peligro. Harry Kane. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Parijo. Luis Suárez. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Y va el remate. Travesaño. Messi. Ahí se vienen a la contra. Qué buen pase el de Harry Kane. Servimiento para Messi. A ver si exprimen al máximo este córner. Tiro de esquina. Matuidi. Qué buen frentazo. Le pegó pero se va afuera. Qué buen cabellazo. Pero no fue gol. Hernández. Se está quedando sin recurso. Le están apurando. Va el balón por la banda para Cristiano. Luis Suárez. Qué buen pase el de Harry Kane. Se abre en paso y puede ser una oportunidad. Gol. ¿Qué digo gol? Fue un golazo. Mario ha resultado ser un excelente cambio del técnico. Es un golazo, Mario. Gol. Golazo. El efecto que le da no tiene posibilidad en ninguno el arquero. Epa. Este es buena. Gol. Gol. Esto es abrir y cerrar los ojos y ya te das cuenta de lo que ha pasado. Qué poquito le duró la alegría del gol. Se durmieron los laureles. ¿Quién dijo que estaba lejos para pegarle desde ahí? ¡Foya golazo! Zapatazo como vos decís, Fernando. Qué golazo que ha hecho. Sin restarle mérito al pateador. Lo de la defensa es imperdonable, Mario. Estuvieron terrible. Le dieron todo el espacio para pegarle. Qué gran gol con este. Se empate el partido, hombre. Se viene el silbato. Así lo dice el árbitro. Comenzamos ya con el segundo tiempo extra. Yo no sé si van a tener aguantes suficientes como para terminar el partido, porque lo que están corriendo es una barbaridad. Bueno, algo que tienen que tener es un poco de paciencia en estos últimos minutos. Es una tormenta de centros al área. Posiblemente en algún pelotazo vayan a tener suerte, porque tienen tanta gente dentro del área. Ahí les queda Godín. ¡Gol! ¡Gol! Solo había espacio para la pelota en ese ángulo. Es que ni ellos se lo creen, Mario. Este gol les está poniendo en ventaja. Nunca hay que pensar que los pequeños no le pueden ganar a los grandes. No vayan a perder la cuenta de los goles. Caen y en cantidades industriales. Canté. Kane. Aquí puede haber una oportunidad. Van a devolverle la pelota al arquero. Hernández. Diego. Diego Godín. Diego. Desde el banco al rival que le gritan que recuperen la pelota, pero parece que la tarea está en chino. Nelson Semedo. Entra el jugador y quizás tenga una. Y se metió por ahí. ¡Cristiano! Es una maravilla de arquero. Increíble lo que acaba de sacar. Se viene el córner y con un gol acá prácticamente terminamos el partido. La pelota se va afuera nomás. La verdad que hizo todo lo que pudo, pero con la cabeza esta vez no pudo ser. Y ni esta. Transporta la pelota. ¡Ahí está! Era su doblete, pero sí ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Tres minutos más se juegan en este tiempo extra. Parijo. Leo Messi. Suárez la tiene. No puede controlar el balón. El árbitro central adiciona dos minutos más. Rápidamente devuelve la pelota. A punto están de recibir este hermoso balón de Cante. Ahí lo buscan a Messi. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuerte. Y después de completado los tiempos extra, final del partido. Bueno, Mario...